tengo al revés ya lo tengo al revés a ver cómo se da la vuelta esto ya estamos a venga vale vale ya lo da la vuelta hay que joró eso me viene mal hola buenos días a todos que pone ahí atrás directo sí sí un directo a espérate no que lo vio espérate espera que ve lo he cortado y ahora lo he reanudado porque resulta buenos días familia gente hay mucha lugar que atrás a ver si lo pongo un poquito más para acá que no tenga eso encima no porque os da igual qué ha pasado hoy 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 pero de que ya como hace tanto tiempo con algo directo no me acuerdo hoy que mona estoy bueno buenos días otra vez como estamos voy a decir una cosa estoy en la escuela infantil mary poppins la mejor escuela infantil de talavera esto ya lo he dicho muchas veces me repito mucho pero es la verdad de talavera castilla la mancha europa y alrededores que estoy haciendo pelando patatas porque estoy pelando patatas pues mira porque hoy el menú es albóndigas con patatas y qué pasa porque yo pelo las patatas la pico y la frío en una sartén o dos que son muchas porque quiero que los niños sepan lo que son las patatas fritas de toda la vida las que hemos comido toda la vida siempre o sea pelas lavas pica y a la sartén se comen en medio saco no me importa yo venga fría y patatas venga fría y patatas ya tengo las albóndigas puestas y ya tengo también el puré de del niño de los niños de los bebés por otro lado voy a cerrar la puerta porque claro que hoy los he puesto al puré de los bebés le he puesto un poquito de pollo riquísimo verdurita muy rico y luego yo que lo paso lo paso hasta que queda hecha una crema con muy rica entonces esto es el menú de hoy luego después me parece que el postre me parece que va a ser fruta bueno me han cambiado el gorro me gustaba más el blanco y este negro que me estamos apretad y no pero bueno claro que una cabeza muy gorda y muy dura entonces esto es lo que os quería explicar ya sabéis que estoy trabajando lo sabéis en la guardería de mi hija de melza polo que me ha contratado de cocinera que me encanta porque yo nada más que sé hacer dos cosas en la vida dos o tres pero las hago muy bien cada vez que pelo patatas inevitablemente me acuerdo siempre siempre de mi madre las pelo igualmente me llamo igualitamente igual que ella ya sé que hay peladores de esos otros de así que es como una cocina que vas haciendo así así pues yo no me apaño yo con el cuchillo clásico de toda la vida y se acabó sabe así que este es el menú de hoy por supuestísimo a ser el plato único se comentó las albóndigas que quieran aquí no hay límite no hay decir el menú entre no 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 luego salgo yo para afuera venga a repetir queréis más patatas fritas y os hago otra 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 sartenada y así sabes estoy encantada la verdad es que me dice mi hija que me tengo que ir a las dos y media pero como no me da la gana pues me voy cuando me salen las narices claro evidentemente estoy disfrutando muchísimo de este trabajo tan bonito tantos niños ahí comiendo la comida que tú haces con tanto cariño tan rica y luego entro al comedor y los veo ahí sentados todos tan chiquilinos todos comiendo mira los quiero a todos ya son todos nietos míos los quiero todos a todos y le doy gracias a mi hija una vez más porque aunque me canso como una burra claro yo también me canso ya no tengo 20 años ni 40 tampoco pues esto luego llega una casa descansa y se ha acabado la conversación casi 70 niños comen aquí todos los días se dicen enseguida se ríe mi hija porque le digo debes a hija de mi alma damos más comidas que el antonio y el antonio es un restaurante de aquí de talavera para que no lo sepa y yo encantada cansada mucho más cansada se está sin hacer nada yo no puedo estar sin hacer nada entonces deciros que lo que he dicho ya otras veces toda la música yo ya no cojo el coche y me voy a hacer kilómetros a marear a los alcaldes a buscar trabajo no sé que no sé cuánta no ya no lo hago pero si me llaman voy voy a todos lados como no mientras yo pueda con los tacones y todo eso la música es mi vida es mi vida de toda la vida soy mi vida la música entonces sigo cantando que no creáis que lo he dejado de hecho mira este año prodigado aquí en las ferias de talavera tuve el día del mayor en fin que me sigáis llevando que yo voy sí eso por un lado ahora punto y aparte estoy contenta mucho porque porque la semana que viene viene mi niña viene mi jenny con mi nicolás claro que estoy muy contenta porque estas dos hijas tan valientes que tengo la madre que las parió cada una en lo suyo coger meterte en un avión ocho horas con un niño que yo no sé lo que es porque no nos ha terciado eso no lo he vivido para venir una semana a estar aquí con que disfrutemos todo tanto nosotros como la familia de su marido del padre del niño de nicolás eso tiene un mérito que sólo lo hace cualquiera quiero deciros con esto que tenemos que seguir reivindicando que la familia tiene que seguir estando pues así de vez en cuando viéndose todo eso que no es gratuito que cuesta un esfuerzo soberano porque claro que todo lo que todo lo que trae cosas buenas cansa mucho pero que hay que hacerlo yo estoy muy contenta y me hace mucha gracia porque le dice la jenny mi hija jenny a mí de mesa de mesa me dejas una me puedes prestar una semana mamá como si fuera yo el pito del sereno tú te crees no estoy contestando a nada de lo que me pone ahí porque he puesto el teléfono ahí encima de una caja encima de la mesa y luego no tengo gafas está muy lejos y yo no veo ni torta lo que está exponiendo luego es contexto si puedo porque ando más tareas entonces eso que me vengo a las nueve y media de mañana que me viene muy bien el paseíto que me doy desde mi casa que hasta la guardería me viene fenomenal porque a mí me gusta mucho no hace calor en fin y todo eso eso por un lado que vengo todos los días de lunes a viernes y tal y luego a cantar y luego a ensayar y luego un montón de cosas tema 2 como ya ha pasado el día de la lucha de la lucha 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 la vía la va lucha como ya ha pasado el día de la lucha otra vez pero yo todo lo que hablo es lo que yo pienso o sea ni es la verdad absoluta ni es la verdad verdadera ni es la mentira mentirera no es lo que yo pienso que a lo mejor lo digo con mucho énfasis pero es mi pensamiento me duele la boca esto de mi madre y ahora las voy a picar me duele la boca de decir que a mí no me gusta celebrar el día de no me gusta me gusta celebrar todos los días a todas horas siempre que hay un día especial que hay que colaborar por las causas de lo que sea allá voy yo la primera pero es que considero que el día de la mujer trabajadora el día de la realidad el padre el día de la madre el día de el día del día del cáncer de mama el día de no yo no me gusta no lo celebro no quiero decir que no coja yo el año que viene el día 19 y ponga a lo mejor un vídeo de lo mío o lo que sea me entendéis o no no soy superviviente de nada yo no me he muerto con el cáncer porque no me tocaba evidentemente claro y no me gusta porque me siento un poco mal de celebrar nada porque entiendo que las enfermedades y las cosas como no se acaban nunca y hay gente que sigue sufriendo cada día de la vida por la enfermedad que sea no vamos a decir ya por estar y por la otra mejor me lo pones porque si hay 250.000 enfermedades me hago responsable de lo que digo y es mi opinión si hay 250.000 enfermedades o las que haya que no lo sé porque tenemos que celebrar el cáncer de mama también hay de próstata de vejiga de útero de cabeza de tronco de extremidades yo a mí me ha visitado el cáncer de mama pero a otras personas les ha visitado otros está muy bien que como no me voy a alegrar de estar viva pues con todo lo que tengo que hacer pues encantadísima pero a la hora de la celebración siempre inevitablemente hay una parte de mi conciencia que pienso sí sí muy bien pero por ejemplo a la persona que le haya faltado un ser querido ayer la semana pasada o pues qué cosa de que te vean ahí celebrando no y me siento un poco mal pero porque hay cosas que considero que no es necesario celebrar yo ya me encargo porque soy una cansina histórica de recordar a mis compañeras de viaje que es como yo las llamo que tienen que ir a las revisiones que tenemos que ir a los médicos mira qué manejo tengo mira una que manejo picando patatas a que parece que lo he hecho toda la vida mira así lo hacía mi madre me gustan fininas porque así luego se fríen antes y mejor mira ya que manejo total ya no sólo estaba diciendo con que esto es del gorro este que me estamos apretando eso que no quiero celebrar en el sentido de que estoy contenta de estar viva muchísimo estoy yo animando a las personas que estén pasando una enfermedad la que sea continuamente a todo el mundo al médico hay que ir a los médicos hay que ir a las revisiones tenemos que estar siempre predispuestos a que estamos en el bombo y nos puede tocar a cualquiera nada de preguntarnos porque a mí porque a ti porque que al otro pues porque sí porque no hay porque ya está y luego el tema más importante de todo que tenemos que cambiar esa cultura así que hay que cambiarla que nos vamos a morir todos a que no lo sabía ir yo siento haber sido yo quien lo descubra vamos a morirnos todos que cuanto más tarde y las mejores condiciones mejor claro por supuesto tramo que no se va a librar ni el tato entonces este es el motivo por el que ayer yo no he puesto nada porque yo continuamente quien me conoce lo sabe estoy tal que te pego con no con el cáncer de mama repito que es el que yo he vivido el que conozco con todas las enfermedades que los médicos están para curarnos también es verdad que son humanos que se pueden equivocar no queremos que nos toque a nadie que tenemos en españa a pesar de que todo lo estropeamos con esta bendita condición que tenemos el ser humano de lo que sea es una sanidad pública que sí que sí es que funcionamos mal en otros sitios no la hay que somos muchos muchísimos y que es imposible que nos puedan atender que no hay profesionales porque como que no sí que los hay que los hay quiero decir que no hay bastantes porque pues porque como es un trabajo arriesgado todos los hombres y tal y tal por la gente se va a donde le paguen bien de perras que es compatible ser un buen médico con querer ganar dinero porque hay que hacer los pagamentos de las cosas y se van a otros lares a cuidar a otros porque aquí a la mínima que igual los estamos aplaudiendo por los balcones como los estamos mandando a tomar por saco poniendo los tibios y dejándonos de todo que tenemos motivos sí que a cada uno le va en la feria cuenta de la feria según le va en ella también pero yo no quiero que se me olvide que la sanidad aquí es gratuita en otros sitios no que hay que pagar eso por un lado que somos muchos que no dan abasto que es verdad que ellos no tienen la culpa y luego el tema este del cáncer voy a preparar voy a especificar en el cáncer que está ocho pensando todo está yo pensando que manda cojones dice mis hijas y mi hermana sarah que no diga palabrotas pues eso que manda cojones que se esté muriendo la gente todos los días país de cáncer del tipo que sea de este del otro que si la meta así que cuida la de meta así que está saliendo ahora yo no sé parece que es que lo tiramos ni que lo prepararán y ahí lo dejo y me hace mucha gracia que se siga muriendo la gente de cáncer que repito que nos vamos a morir todos pero hay formas y formas de morir creo que la gente estamos mentalizados que vamos a morirnos lo que no queremos es sufrir sufrir no queremos queremos que alguien me conteste a esta pregunta que llevo yo dos días dándole vueltas a la cabeza me podéis decir por favor porque no hay cura para el cáncer específicamente esta enfermedad no voy a hablar de otra vamos a hablar de esta y ha habido una pandemia y en no sé cuántos meses se ha sacado una vacuna para curar a toda la gente hola a ver por favor si alguien tiene la respuesta que me lo explique pero que me lo explique a nivel usuario que ellos quedan aquí tampoco de mucho de sí porque claro no estudió medicina se lo hubiera estudiados me cabreo tremendamente me cabreo enormemente como me dicen mis hijas de mamá y que adelanta no adelanto nada pero dejarme que me cabree coño que es lo único que no me cuesta dinero cabrearme como una mona liarme y luego ya una vez que me cabreado pues sigo aquí en el corral este de borregos que estamos todos metidos todos no saco a nadie pensando en las cosas tan buenas que tenemos en la vida en los buenos inventos que ha hecho el ser humano para que podamos disfrutar de todos ellos y en el mal uso que hacemos de todos ellos porque es que no sirve con nosotros que no tenemos conocimiento que las cosas son para usarlas y son muy buenas pero que la acabamos estropeando que la acabamos jodiendo que al final todo tiene que ser un negocio todo tiene que ser ganar perras todo tiene que ser yo tengo perras pero quiero más esto no lo podemos esto no lo vamos a curar del todo porque claro a ver ya me vas a contar también con la quimio la radio las pastillas el catéter el piriquiti en ese cual es que yo no sé de todo esto que he dicho lo que es algunas cosas así pero claro eso son muchas perras pues anda que no hay gente con cáncer madre mía como lo vamos a curar y entonces qué vamos a hacer porque luego la gente que cuando tiene perras yo no sé lo que pasa no lo sé yo no puedo decir otra experiencia que no he tenido nada más que hablo de lo que conozco pues quiere más no se acaba nunca y yo también me estaba preguntando la otra noche digo pero y esta gente que tiene ese ansia del poder y venga las perras no sé qué pero ellos sabrán que se van a morir también o no lo saben no sé que es una pregunta que hago yo al viento digo esto es que se piensan que se van a quedar aquí toda la vida pobrecillos pues si no van a tener tiempo de gastarse las perras todas las que tienen y sin embargo fíjate el daño que hacen en no inventarse unos medicamentos como se han inventado para todos que cure a la gente y que les haga tener una muerte digna como dios manda ahí está la pandemia la vacuna pim pam pum vamos todo el mundo vacunarse como no te vacunas no puedes viajar como no te vacunas no puedes ir otro lado como no te vacunas no puedes ir venga todo todo el mundo vacunarse pues es que yo tengo cáncer pues ya sabe el recao la radio la quimio si te puedes operar te operan y si no te operan y si no luego ya la meta está así pues ya sabe paliativo para que paliativo para que si la gente sufre y tiene dolores lo mismo para que son los paliativos no lo he pillado tampoco bueno pues eso y este es el motivo por el que yo una servidora y psicobos canción española no celebro el día del cáncer de mama a pesar de que a mí el cáncer me visitó ahora va a ser seis años yo celebro la vida la vida pero la vida con todo con todo mira que este cuchillino me ha regalado la licia me ha traído hoy una chica mary poppin mira qué bonito es la vida con todo con lo bueno con lo malo con lo regular lo bueno voy y me lo trago con patata mira patata frita o como pueda y lo malo lo celebro a tope y si no hay bueno me lo invento algo te quiero decir sí no tengo que celebrar el día de la madre yo soy madre todo el año toda la vida oye cuando van a poner a celebrar el día de la persona humana porque ahí sí que estaría muy bien porque ese sería un día de celebración para todo el mundo porque ahí estamos todos todos somos personas luego ya los otros son como grupinos no sé son como grupinos todas estamos en un grupino en todas y todo de lo que hemos tenido pero si celebramos el día mundial de la persona humana bueno algunos tampoco tenían que celebrar el día porque de humanos les veo poco también yo esto no es una crítica ni es una nada esto es lo que estoy pensando yo y esto te he dicho esta mañana madre mía y si pues cómo no entras a decir algo de que estás bien y todo aquello y fin que sepa la gente ande andas que oye gracias por el cariño lo que me llamáis los mensajes que me mandáis lo que me preguntáis me encanta como veis tengo los labios pintados de colorado yo creo que me estoy poniendo visca porque al no tener gafas creo que me pongo un poco visca pero no tiene importancia que mira que tengo los labios pintados de colorado lo veis bueno pues esto lo voy a explicar yo tengo mis cosas como todas las personas humanas humanas las que no son humanas no entonces no sabéis hay una muchacha que está en las redes sociales la hilda que bueno a mí me gusta esa gente me gusta esa gente cuando la gente colabora ayuda de la forma que sea está ayudando con su vida entonces es verdad que la sigo le hemos hecho un baile aquí las muchachas de maripopin que lo han visto más de 130 mil personas en esta muchacha que quiere solamente quiere un poquito más de vida y le hicimos un texto las muchachas de aquí de maripopin y una servidora y lo han visto más de 130 mil personas en el texto donde esta muchacha lleva siempre los labios pintados de colorado la hilda la hilda y yo como soy yo soy muy tonta para mis cosas cosas que bueno pues la he prometido a ella a ella se lo he prometido que hasta el día que me vaya panca abuela me voy a pintar los labios de colorado todas las mañanas más me levante es mi homenaje mi mi mis gracias y mi admiración porque me quito el sombrero no me puedo quitar porque estoy trabajando bueno ante esa gente que no es valiente la gente no somos ni valiente ni gobardes somos personas que aceptamos y tomamos la vida de una manera o de otra solamente cambia a mira que me ha entrado ya me ha pillado la jefa ahora verá amonestación y a la calle pero acá hija estoy hablando aquí con estas muchachas y estos muchachos de aquí me la estáis enredando esta es mi jefa la dueña y señora de la escuela infantil baripopin la mejor del mundo entero se padezco un disco de allá o no padezco que después que quiero tenemos la patatita frita bueno hija que tal todo me alegro ahora ya no sé por dónde iba bueno lo que estaba diciendo mi homenaje mi admiración que sigue estoy muy mal de la cabeza para lo que quiero bueno y entonces hasta ese día ya lo que ya sé que los labios rojos son para por la noche para el escenario para la fiesta pero como yo he prometido que me lo voy a pintar todos los días pues los llevo desde por la mañana en otro orden de cosas punto y aparte poner punto y aparte voy a por otro tema voy a por otro tema el otro tema es que sigo erre que erre con lo mío aquí hace un calor que está raro la puerta me estoy asfixiando claro estoy en la cocina que sigo erre que erre con lo mío que sigo celebrando la vida pero desde el minuto de uno cabro el ojo así por la mañana y me duelen los riñones la espalda el pelo las pestañas la ceja los zapatos me duele todo todo hasta que pongo la maquinaria en marcha hasta que me acuesto por la noche y caigo frita con una patata de lo cansada que voy hasta ese momento y cada día sigo celebrando la vida que me sigue importando un pito del 19 de octubre el 19 de marzo del 1 de mayo del 27 de febrero y que propongo para toda para todo el mundo para que me ha de la persona humana que dejemos de hacer el grupo tampoco vamos a entrar todos porque hay gente que de humana tiene el río de alta o sea nada pero bueno que estoy aquí que ya lo sabéis que cualquier cocina que os acerquéis a la guardería no mucho porque estoy trabajando claro y luego lo que pierdo tomando café corto quiche que viene por aquí a tomar café conmigo pero descuentan del sueldo ha habido ha habido un mes llevo tres que he tenido que poner perra tampoco me entendéis porque claro ha sido mal pero que no pero que estoy aquí que sigo aquí yo pobre de mí no puedo hacer nada porque claro ni soy rica ni soy sabe lo que te quiero decir soy una personina pero que en lo que yo pueda en lo que yo pueda y si sabéis contar que me conoce lo sabe que contéis conmigo que hasta que yo os devuelva todo el cariño todo el amor toda la simpatía y todo el dinero que no se me ha olvidado que en el año 2019 tuve un momento muy malo en mi vida tiré el amor propio y la dignidad a las costillas y pedí ayuda a las redes sociales como respondió el personal no se me ha olvidado entonces yo en lo que pueda lo que yo buenamente pueda que estoy aquí y me le quita más que eso quería decir o que estoy muy contenta porque mi adrián y mi demensa mis nietos que la demensa está en toledo la mi demensina está en toledo haciendo bachillerato de artes escénicas que se va todos los días a las cinco de la mañana ya que acabado ahora voy con otra tanda de patatas a toledo y viene luego mi adrián está en el ribera del tajo haciendo lo que a él le gusta de sonido se viene conmigo cuando voy a cantar que es mi técnico luego están ensayando con la banda nuestro padre jesús del nazareno pero lo más bonito es que todos los días vienen a comer aquí a la guardería donde está su abuela y los veo todos los días que voy a ver a mi nicolás a mi jenny que ayer estuve hablando hasta las tantas me quedé dormida con mi hermano ángel que mi hermana julia que hasta un poquino pachuchina la pobrecita mía pues que hablo con ella que mis ahora me la como ya lo sabéis y que mi hijabito que os voy a contar quiero deciros con esto que hay que saber seleccionar creo yo esto me lo estoy inventando y mi papá y cómo está el moreno el moreno está para comérsela como 87 años y luego tengo un acontecimiento el día 4 de octubre no de octubre no es de noviembre que ya os le contaré que tiene tela que eso es celebrar la vida levantarte y decir hoy estoy hecha una castaña pilonga que no puedo ni con mi alma pero luego ya te levantas un poquino vas andando te echas un cafelino te comes una manzana lo que sea y ya empieza el motor a responder y que las cosas que nos pasen todas 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 las buenas las malas las regulares siempre nos pasan como nosotros queramos como lo queramos ver acordaros del elefante tú te pones delante de un elefante y ves una trompa y dos orejas muy grande pero si te pones a través un rabo y te pones a los lados ves un lomo grande grande y es el mismo elefante por eso quiero deciros que todos los días la puesta una tocando las castañuelas si eso no es estar tranquila estar bien sabéis lo que os digo y si un día estás más contenta pues más contenta y si un día está menos contenta menos contenta menos contenta pero con naturalidad lo más bonito en la vida es la naturalidad para todos yo soy una teatrera lo reconozco el teatro forma parte también de la vida pero luego las cosas de verdad las de verdad las que pasan siempre con naturalidad y si puede ser perdón que es que claro estoy trabajando se me olvida y si puede ser con una buena dosis de humor mejor y todos los componentes de la vida el odio el asco la rabia la salud la risa la bondad la paciencia la solidaridad el humor todos 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 los componentes todos todos que hay en el mundo los tenemos todos y cada uno de nosotros lo que pasa es que cada uno determina que quiere usar puede usar siempre la risa el humor y la naturalidad sus quiero jugamos como dice mi hermano javi me voy que a las doce y media comen los bebés y aquí estoy enrollado con una persiana venga mamá mamá que estoy aquí que cualquier cosa me digáis que no cojo el teléfono porque ya no me da la vida de sí pero yo contesto siempre aunque sea un año después venga vamos un abrazo y que mona estoy me está un poquito ajustado este gorro si me tiene una talla más pero muy mona sudando estoy mira claro que estoy en la cocina no estos labios rojos hasta el día que que me vaya panca abuela van por hilda es mi mi admiración mi gratitud y todo todo lo que esta mujer me ha demostrado y yo cuando miro la gente y la quiero y eso y veo más de mía que tía bajaron de que tía rona o que tía ron me encanta este es mi homenaje me voy a pintar los labios de colorado todos los días una de mía no voy a ganar para pintar labios bueno merece la pena más luego leo adiós me voy los bebés que van a comer ya no 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 aquí estoy ya venga voy a freír las patatas adiós adiós sus quiero más gracias por el cariño vamos más y mañana viernes coño que alegría